¿Qué pasa por ahí mundo clickeros, mundo clickeras? Hoy os traemos las compritas, mirad aquí hoy que maravilla las compritas Estamos en casa, las que hemos hecho en marzo y abril Que teníamos algunas cosas por recibir Y aquí os vamos a enseñar lo más interesante A ver, aquí veis las cajas especiales Este médico, que bueno, me miraré la historia Porque realmente, del Dien John Hainter El francés, el especial este, que aún no lo habíamos abierto Buah, y esta súper referencia, la 58-98 Con el AC este, que lo quiero para hacerlo de los 5 ejércitos Y la caja salía súper bien Aquí un esto de un puzzle Y a ver qué más hay por ahí Bueno, y el especial este, el prusiano Que no lo habíamos abierto aún Esas motitos, esas tres motitos míticas Que ahora las veremos de más cerca Y os enseñaré Bueno, ahora os vamos dejando aquí Tengo aquí a las fieras Vamos poniendo más Playmobiles Esta moto, la 51-15 El juego este del granjero Otro play-diff Que os enseñaremos los dos Que hemos pillado Las cartitas El juego de cartas De 50 cartas Y el otro de la barja normal De Furnier Y nada, estas son las cositas Que hemos pillado en marzo y abril Y que también iremos enseñando Como estamos aquí en el confinamiento Pues bueno, lo hemos tenido que enseñar aquí Y bueno, si, mira La librera esta La 70-458 Que me faltaba enseñar Y nada, básicamente Ahora os voy a enseñar también esto Que es de piezas Y cositas justas Que hemos pillado Las más de cerquita Y mientras las colocamos Pues ahí tenéis las dos motos La 51-17 Y la 51-16 Viejunas y guays Que también os dejaré aquí arriba Los de motos que vimos Y estos hay customs Que habíamos pillado El escocés este está muy chulo Un keko normal Este que tiene el torso, veis Este tiene el torso de las Everdreams La otra Heidi Que suelta no la tenía Y mirad, mirad este Como mola Capitán Aquí de más de cerquita os lo enseño Ahí, pam Ole Ole Ahí está Y bueno Y esto básicamente Lo que hemos pillado Ahora os voy a ir a ver Alguna cosita más Que hay por ahí atrás Y lo iremos abriendo Estamos aquí en casa Y digo Ah, voy a aprovechar Y os lo enseño Aunque sea Y nada Estas son todas las compritas Que hemos pillado Y bueno También ya os enseñaré Ahora en mayo Todo lo que tenemos acumulado también Y nada Suscribiros si no estáis Iremos enseñando todo esto Poco a poco Unas cositas aquí Otras cositas las grabaremos Y ya las veremos más adelante Después del confinamiento Espero que no dure mucho Y nada Gracias por estar ahí Suscribiros Os dejo también la lista De las compritas Que hemos ido haciendo Y nada Un abrazo a todos y a todas Hasta luego Un abrazo a todos y a todas